Amar por Dios, amén a todo poderoso, al lado de Dios, puede salver y quererte a Dios, Señor. En un levanto de toda la nación, Señor, en un levanto de toda la nación, Señor. Queremos a orar del Señor, que es el Espíritu y en un levantado, Señor. Con el necesario, con su nombre, Señor, gracias a Dios, Señor. Porque es el digno, Señor, de recibir toda la nación, Señor. Que es el digno, Dios, Señor. En un levantado de toda la nación, que es el digno, Señor, de recibir toda la nación, Señor. Si Dios, Señor, de recibir toda la nación, Señor, Solo de ti, Dios, quiero llorar en ti Agradecido a ti, Dios, quiero llorar en ti Agradecido a ti, Dios, quiero llorar en ti Solo de ti, Dios, quiero llorar en ti Agradecido a 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 ti Agradecido a ti, Dios, quiero llorar en 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 ti Y en fecha, tu pertenece a vosotar 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 Señor, el sobrevivir Con su poder Y en fecha, tu pertenece a vosotar 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 Y en fecha, tu pertenece a vosotar